Quiero contarles lo que hice este mes de abril en el Consejo de Bogotá, siempre defendiendo a los bogotanos de los atropellos de esta administración, de la administración de Claudia López. Bogotá hoy puede ser declarada capital de la polisombra, así lo denuncié en el recinto de Bogotá, en que la denora en los diferentes frentes de obra que hay en la ciudad. Ese será el gran legado de Claudia López, una ciudad sucia, insegura y contra el polisombra. ¿Var a Claudia López un caos total en la ciudad? No fueron capaces. La movilidad es una prioridad y con el proyecto del Corredor Verde por la Carrera Séptima, que la alcaldesa pretende licitar e impulsar, va a condenar a la inmovilidad a esta ciudad. He salido a la defensa de este importante corredor vial, que no solo es estratégico, sino que tiene un valor histórico enorme para todos los bogotanos. Por eso me he reunido con ingenieros, con arquitectos, que aseguran que el subsuelo de la Carrera Séptima no resiste el peso de lo que pretende construir la alcaldesa. Se aprobó el proyecto del Cualpe Iponente, que busca reglamentar los consejos de participación de vendedores informales en la ciudad. Los cocinantes hacen un llamado de atención al director del IPES para que realice un censo de vendedores informales, porque actualmente la entidad trabaja sobre unas cifras y el DANE tiene otras. ¿Cómo organizar una política pública sin siquiera saber a qué se está enfrentando? Los colombianos estamos cansados de la improvisación y la mala gestión de Gustavo Petro como presidente del país. Estuve con cientos de ciudadanos en las calles marchando contra las reformas que este gobierno presentó y que quiere que se aprueben a las malas en el Congreso de la República. Un llamado a dejar la soberbia de lado y a escuchar a los ciudadanos. También denuncié la terrible situación que están viviendo los habitantes del barrio Santa Rosita, en la localidad de Ingatúa. Basuras por todas las calles generan caos, incluso hasta presencia de roedores, y esto conlleva inevitablemente a problemas de salud. ¿Dónde está la VAES? ¿Existe aún en Bogotá? Esta situación es el vivo reflejo del desgobierno de Claudia López. En Diago Soluciona me reuní con los habitantes de la localidad de Fontiboy y escuché sus necesidades. Piden soluciones para mejorar la seguridad y que se haga algo con las vías de la calle 13 con carrera 116. De igual forma, me reuní con los residentes del barrio Guaymaral, en la localidad de Suba. Están cansados de los cortes de luz intermitentes que se presentan en el barrio y de los múltiples hurtos que han sido víctimas. Además, gestioné compromisos con Mañabial. Y con la alcaldía local de Suba para que se haga algo por las vías del sector. ¿Cómo te pareció mi gestión? No olvides darle like y compartir con todos tus contactos. Recuerda, si tienes denuncias, escríbeme. Soy Diana Diago, la concejal del presidente Uribe y de todos los bogotanos.